Música Todo mundo con las manos en alto y diciendo Uno, dos, tres, cuatro Música De una arena que nos viene ahogando La gente se pregunta nada que sabe que es Un carro viejo que viene pitando Un puñante de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Morduras cosas de él Música Cargacha, paso pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Música Mire muchacha que no me arrepiento Y tampoco me avergonzo Yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino a un hombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio bien Cargacha, paso pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito Gracias por ver el video.